No muy caneras mis ramedas, no mames, hasta me sacan de onda que por un wey No mames mija, si hay mas culos que estrellas, si ya te las ha, pa que te la pla Y cuando quiera caigale que quise el con queso las quesadillas Vaya vayas a cuballas, si no tomas el mejor ni vayas Si quiere medir los pelos, si quiere sacarle encima, pues pa pronto, pues sepa todo con que también Pues como que no hay no se suele el cabo Me extraña que siendo araña no se sepa ya esa maña y hasta se caiga con su telaraña Acuérdese que yo soy aquel y usted es Raquel, es con Tokio, Honda y Kawasaki Puro la metro muskis mis perros, ya ya la muñeca fea Yo soy baby el muñeco chupi, yo durazo las verduras que andan baja las temperaturas Y ay con a, dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo Ay camarena vive, ya llegó la mamá de los boleros, la morongona La neta no sabe ni en que chile se están sentando Y cuando usted va por los pifoles yo ya los vengo pedoreando A chile, y como dijo el ginecólogo, parto sin dolor